Hola chicos, aquí Jay de World of Advice TV y en este vídeo os mostraré cómo reemplazar la resistencia de un horno eléctrico. Si tu horno no calienta es muy probable que la resistencia esté averiada, pero no siempre es así. A veces la tarjeta simplemente no envía energía, así que también os mostraré cómo probar y comprobar la resistencia para aseguraros de que esté dañada. Les mostraré dónde y cómo pedir una nueva resistencia y durante el vídeo también responderé las preguntas más frecuentes que la gente tiene cuando empieza a sustituir su resistencia. Muchas cosas que resolver, así que vamos directamente al grano. Lo primero que hay que hacer antes de cambiar cualquier cosa en el horno, antes de desmontar cualquier cosa, es apagarlo. Y aquí hay una pregunta frecuente. ¿Es posible reemplazar la resistencia del horno sin apagar la corriente? Y la respuesta es sí, es posible, pero 240 voltios pueden ser bastante impactantes. También es posible que conozcas a tu creador antes de lo que esperabas. Así que si quieres evitar esa posibilidad, lo mejor es que apagues siempre la corriente. Personalmente me gusta desenchufarlo. Así sé con seguridad que la energía está apagada. O también es posible simplemente apagar el interruptor del horno en su panel de interruptores. Para desenchufarlo lo que me gusta hacer es sacar el cajón inferior. La mayoría de los hornos... Por cierto, cada marca diferente tendrá sus propias pequeñas singularidades, pero para la mayoría de los hornos los cajones salen de esta manera. Lo sacas completamente. Algunos tienen pequeños rieles de deslizamiento en los lados, con lengüetas. Se presiona una de ellas hacia arriba, el otro lado hacia abajo y entonces se puede sacar completamente también. Entonces sacas el cajón de abajo, solo tienes que moverlo para que no estorbe. Y a menudo el enchufe eléctrico estará en el suelo, muy por detrás del horno. Y como puedes ver, ese no es mi caso. Así que tendré que recorrer un poco el horno para poder sacarlo. Pero en muchos de los hornos en los que trabajo, el enchufe está casi siempre en la parte inferior, por lo que puedo alcanzarlo y desenchufarlo sin tener que sacar el aparato completo. Cuando se saca el horno, la manera más fácil de hacerlo es mantener la puerta abierta y agarrar el techo del horno y luego tirar ligeramente hacia arriba y sacarlo. La razón por la que tiro hacia arriba y jalo, es un caso de que haya algún tipo de suciedad en las patas del horno, no vaya a rayar el piso. Una vez que tenemos el horno fuera, podemos ver nuestro enchufe. Simplemente seguimos y desconectamos. Normalmente son bastante rígidos, así que tienes que moverlos mientras los sacas. Y por cierto, una advertencia para vosotros. Una vez estaba desenchufando esto y como son rígidos, los saqué como a la mitad y no salía más. Así que sin siquiera pensarlo, automáticamente metí la mano para agarrarlo mejor y mis dedos tocaron estas clavijas. Mis luces se apagaron por un segundo. Tuve suerte de que no fuera nada más, pero eso es realmente peligroso, así que asegúrense de no tocar esas clavijas en ninguna parte. Solo la parte de goma del enchufe. Solo desenchúfalo. Completamente. O mejor aún, usa guantes durante todo el proceso. Ahora que está desenchufado, voy a seguir adelante y empujarlo de nuevo dentro. De la misma manera que tiro hacia arriba un poco y empujo. Suficiente. Otra cosa que me gusta hacer es quitar la puerta del horno, porque la resistencia está ahí debajo. Así que voy a tener que ir de este lado, este lado, o para hacer mi vida más fácil, puedo simplemente quitar la puerta. En la mayoría de los hornos las puertas se quitan bien. Tienen estas lengüetas de bloqueo en cada lado. Las desbloqueas. Y entonces podrás quitar la puerta. Una vez más, todos los hornos son diferentes, así que existe la posibilidad de que el tuyo no sea así. Puede ser diferente. Ahora que tengo las bisagras desbloqueadas, puedo sacar la puerta. Simplemente se desliza hacia afuera. Muy bien, ahora es mucho más fácil para mí acceder al interior del horno. Antes de continuar, vamos a repasar rápidamente cómo y dónde pedir una resistencia. En la mayoría de los hornos, el modelo y el número de serie del horno estará justo detrás del cajón inferior, ya sea en el lado izquierdo o en el derecho. Y el modelo y el número de serie estarán escritos allí. También es posible que esté escrito en la propia puerta, o en algún lugar en el gabinete dentro de la puerta. Y en algunos modelos puede que este número de serie esté detrás del horno. En algún lugar por la parte de arriba. Lo que me gusta hacer es simplemente tomar una foto con mi teléfono y luego utilizar ese número de modelo para pedir mi parte. Y solo un consejo rápido, si utilizas un flash en tu teléfono, casi garantizado que esa foto no saldrá borrosa. Y sé que a algunos de ustedes les gustaría ver dónde y cómo pedí la mía, así que vamos a saltar a la pantalla de mi ordenador rápidamente. Una vez que tengas tu modelo y número de serie, ve a repairclinic.com y pon tu número de modelo en el cuadro de búsqueda. Mientras lo escribes, tu horno debería aparecer en la lista desplegable. En el lado izquierdo debe haber algunas categorías, y una de ellas será la resistencia. Haz clic en ella. La resistencia que aparece debe ser exactamente la misma que la de tu horno. En repairclinic esta pieza cuesta 177 dólares. Bastante caro. Así que lo que puedes hacer es copiar el número de la pieza original, ir a Amazon o eBay y buscar ese número de pieza. Como puedes ver, los precios aquí son mucho más bajos. El que conseguí es este de aquí y solo me costó 35 dólares, que es por supuesto mucho mejor que los 177 de repairclinic. Muy bien, volvamos al horno. En algunos hornos la resistencia será visible. Estará justo aquí, como mi resistencia del grill. Como podéis ver, aquí está el grill. En algunos hornos la resistencia estará situada de una manera muy similar, justo la parte inferior aquí. En mi caso, está detrás de este panel inferior. Y para llegar ahí solo tengo que sacar estos dos tornillos en la parte posterior. Así que vamos a hacerlo. Y solo un aviso. Algunos de estos tornillos pueden ser realmente difíciles de sacar o podrían estar oxidados. Como este tornillo. La cabeza está un poco desgastada, así que espero poder hacerlo a mano. Y sí, se puede. Más o menos, ahí lo tienes. Está saliendo. Si no, podría usar un par de alicates para agarrarlo y girarlo un poco a la vez. Tomará un tiempo, pero funcionará. También cuando estás poniendo los tornillos de nuevo, a veces están desgastados o simplemente no hay manera de que vuelvan a entrar. Si te quedas sin opciones, entonces yo diría que está bien dejar los tornillos fuera. Ni siquiera los pongas de nuevo. Preferiblemente quieres volver a poner los tornillos, pero si no puedes no será el fin del mundo. Bien, así que saqué los tornillos. Y una manera fácil de levantar el panel es simplemente ir por uno de los agujeros de los tornillos y levantarlo. Y ahora voy a tirar de esta cosa de esta manera después de que lo tengo inclinado hacia arriba. Solo se menea hasta que salga. Y ahí está la resistencia. A menudo, si está quemada, lo verás físicamente. Será un punto quemado y pequeños trozos de la pieza. Y si estaba en cortocircuito mientras lo tienes enfrente, probablemente habrías visto fuegos artificiales y chispas y cosas así mientras se quemaba, hasta que desconectaste la corriente. Pero solo para que sepas, solo porque no hay puntos quemados no significa que el elemento esté bien. Podría estar en cortocircuito interno. Por lo que no hay daño en el exterior, pero en el interior el pequeño cable está quemado. Sigamos adelante y saquemos la vieja resistencia. Usualmente está sostenida por dos tornillos en la parte de atrás. En la mía también tengo dos tornillos en el frente. Así que solo saco todos estos tornillos. Normalmente necesitas una llave de un cuarto de pulgada. Y después de sacar los tornillos, puedes sacar la resistencia. Puede que tengas que inclinarla hacia arriba mientras la sacas. ¿Ves cómo está doblada en la parte de atrás? Así que tienes que inclinarla hacia arriba mientras la sacas. Ok. Tengo los conectores de los cables justo ahí. Y si tienes suerte, deberías ser capaz de sacarlos un poco más. Lo siento, voy a desviarme un poco mientras me fijo en esto. ¿Ves lo flojo que está este clip? Aquí es donde entra el tornillo. Así que esto se va a deslizar bastante así. Entonces, por supuesto, no voy a poder poner mi tornillo de nuevo. Así que lo que me gusta hacer es solo prensar esto con un par de alicates, solo un poco, para que esté más apretado y no se deslice por todos los lados así. Ahí lo tienes. Bien. Ahora está bien puesto. No se desliza de un lado a otro. Pero de todos modos, volviendo a la resistencia, a veces estos cables no tienen mucha holgura. O básicamente no habrá cable de sobra para que puedas sacarlo así. Solo vas a poder sacarlo un poco y no podrá salir más. O mientras lo sacas, estos cables se desconectarán. En ese caso, tu única opción es sacar el horno y hacerlo desde atrás. Pero no te preocupes, te mostraré cómo hacerlo un poco más tarde. Si tienes la suerte de poder sacarlo así, entonces la vida es fácil. Todo lo que tienes que hacer es colocar la nueva resistencia y conectarle estos cables y ya estás listo. Tenemos nuestra nueva resistencia aquí. Puedes venir con estos conectores ligeramente doblados. Y sí, está bien doblarlos de nuevo. Así que mira cómo está el otro. El mío está recto. Dóblalos de la misma manera. Ni siquiera necesitas alicates, son flexibles. Lo que me gusta hacer es poner la nueva resistencia justo encima de la vieja e ir cable por cable. Porque si tomas estos conectores de alambre de la vieja pieza, puede que se metan de nuevo en el horno. Y entonces es realmente difícil pescarlos desde allí. Si no puedes agarrarlos de alguna manera, entonces por supuesto tu única opción es sacar el horno y hacer esto desde atrás. Entonces, me gusta agarrar ese cable. Para que no se vaya a ninguna parte. Lo desenchufo y lo sigo sujetando. Si lo suelto, podría volver a hundirse en el horno. Y luego simplemente enchufar el nuevo directamente. Así. Y a veces estos conectores pueden estar realmente apretados y no se puede tirar de ellos con la mano. En ese caso, si tienes un par de alicates de punta fina, o simplemente cualquier alicate, los de punta fina son más fáciles de usar, sujeta ese conector y solo muévelo hacia atrás y adelante mientras tiras de él. Ahí lo tienes. Debería despegarse. Y como el viejo está en la parte de abajo, es una posición un poco incómoda. Así que voy a seguir sacándolo y lo que puedes hacer con el conector es simplemente ponerle una abrazadera o algún tipo de clic o una horquilla, cualquier cosa. Voy a usar una pinza para secar la ropa, como esta, para mantenerlo en su lugar. Mientras sigo adelante y saco la pieza vieja. Cada horno es diferente. En algunos de ellos puedes sacar el cable casi hasta aquí. En ese caso es realmente fácil trabajar con él. En este solo puedo sacarlo un poco y luego hay otros hornos donde apenas puedes sacarlo. Con esos es casi más fácil hacerlo desde la parte de atrás, porque vas a sufrir mucho tratando de poner los nuevos conectores. Pero con los cables como el mío, que salen un poco, una buena opción sería poner un clip como este para evitar que el cable se deslice. Y cuando esté listo para poner el conector, puedes quitar el clip y deslizar el nuevo conector. Después de tener ambos cables conectados, vuelve a poner la resistencia de la misma manera que la sacaste. Así de fácil. Y como puedes ver, mi soporte aquí está doblado y no está alineado con el agujero del tornillo. Así que está bien doblar esto hacia atrás. De otra manera sabes que no se va a alinear. La forma más fácil de doblarlo es poner este tornillo primero. Así que solo levántalo para que se alinee. Pon el tornillo primero. A veces es más fácil hacerlo a mano. Bueno, ahí va. Después de que tengas el tornillo ahí, manténlo un poco flojo y puedes tratar de doblar esto hacia atrás. Así. Este tampoco está alineado por un poco, así que solo necesito empujar esto ligeramente. Y puedo poner el tornillo. Ahí lo tienes. Los soportes delanteros están un poco doblados también, así que los doblaré hacia delante. Ok, el nuevo elemento está dentro. Antes de volver a montarlo todo, es bueno probarlo y asegurarnos de que funciona. Así que lo que voy a hacer es sacar el horno, enchufarlo y encenderlo para ver si está funcionando bien. Así que lo pongo en modo hornear. Esto debería empezar a calentarse. Y solo como un aviso. Estas nuevas resistencias vienen cubiertas con una fina capa de aceite que se quema la primera vez que se enciende. Por lo tanto, si ves que sale un poco de humo, es normal. Y es conveniente que lo hagas para que se ventile primero antes de hornear nada. De lo contrario, tus galletas podrían tener sabor a aceite. Bien, ahí lo tienes. Perfecto. Sabemos que el elemento está funcionando. Se puede ver que se pone rojo cereza, que es exactamente lo que queremos ver. Así que cancelé el horneado y ahora voy a esperar a que esto se enfríe un poco antes de poner el panel inferior de nuevo. Solo en caso de que accidentalmente lo toque. No quiero quemarme. Ok, se enfrío un poco y simplemente me cansé de esperar. Así que me puse unos guantes y voy a seguir adelante y poner este panel trasero. Este panel inferior, de nuevo. De la misma forma que lo saqué. Así que deslice eso allí primero y luego simplemente lo dejo caer. ¡Voilá! Y si mis clips están en el lugar correcto, los tornillos deben entrar fácilmente. Y esa es la manera fácil de reemplazar la resistencia de tu horno. Ahora, solo quiero abordar dos preguntas frecuentes. La primera es, ¿cómo se reemplaza la resistencia del grill, la resistencia que está arriba? Pues se hace literalmente de la misma manera. Los tornillos solo están montados en la parte superior en lugar de la inferior y lo cambiarías exactamente de la misma manera. La segunda pregunta. ¿Qué pasa si mi resistencia no está aquí? Sino que el lugar de este panel inferior como el que tienes, el mío, no tiene ninguna costura. No puedes quitar la parte inferior, no hay ninguna manera. En ese caso, eso significa que tienes una resistencia oculta. Así que la resistencia solo es accesible desde la parte trasera. Y hablando de la parte trasera, vamos a sacar el horno, quitar el panel trasero y ver lo que hay detrás. Ok, ahí está la parte trasera. Y por cierto, cuando estoy haciendo esto en la casa de un cliente, por lo general, solo lo sacaría hasta cerca de los gabinetes. Y luego saltaría detrás para no tener que arrastrar las patas en cualquier lugar alrededor del suelo, solo en caso de que vaya a haber algún rasguño. Normalmente no, pero a veces se raya. Así que para evitarlo, no saco esto completamente, solo salto detrás. Pero para el vídeo, para que podamos verlo, lo saqué hasta aquí. Para acceder a la resistencia, hay que quitar este panel de aquí. Así que vamos a hacerlo. Una vez más, son tornillos hexagonales de un cuarto de pulgada. Y por cierto, fíjense que me he dejado los guantes puestos. Eso es porque esta chapa es muy fina y te corta muy, muy fácilmente. Me he cortado más de una vez, así que prefiero dejarme los guantes puestos para esto. Y si solo quitas este panel trasero, el cable sigue aquí, lo cual está bien. Solo tienes que poner el panel a un lado o en el suelo y tienes acceso a todo lo que necesitas. Así que estos dos cables son nuestra resistencia del grill y en realidad puedes ver la resistencia justo aquí detrás. Así es como se ve aquí. Y ahí está nuestra resistencia del grill y dos cables. A veces algunas de estas resistencias tienen tres cables. Dos cables van a un lado y un cable va al otro. Por lo general, esos también serán conectores atornillados. En ese caso, cada vez que vayas a reemplazarla, solo tienes que poner la nueva de la misma manera, de manera que dos cables van a un lado y un cable va al otro lado. Así que si tuvieras la mala suerte de que tus cables se deslizaran dentro del horno, cuando quites la parte trasera, esto es lo que se vería. Simplemente podrías poner el nuevo elemento y atornillarlo. Y esto es lo que se vería. Tu resistencia estaría simplemente sobresaliendo y tus cables probablemente se perderían en algún lugar de aquí. Así que una vez que quites la parte trasera, puedes sacar estos cables y engancharlos. Y un consejo más, estos conectores a veces se aflojan. Por lo tanto, si notas que se deslizan con facilidad y están un poco flojos, lo que puedes hacer es prensar estos conectores, solo un poco, para que hagan una conexión más firme. Y también dije que les mostraría cómo comprobar si la resistencia está averiada o no. Para ello necesitarás un multímetro, o al menos un medidor de voltaje o un indicador de voltaje. Así que con el multímetro hay dos maneras de hacerlo. Puedes comprobar la resistencia o puedes comprobar el voltaje. Voy a seguir adelante y poner mi medidor y la resistencia. Este símbolo omega aquí. Y si el elemento está mal, dirá ol, así. Si está bien, vamos a obtener algún tipo de lectura. Así que quitamos estos cables de nuevo. Siempre que estés comprobando la resistencia, no quieres que los cables estén conectados. Así que no hay cables en los terminales. Voy a poner un cable en un terminal y el otro en otro terminal. Y como puedes ver, tengo alrededor de 15 ohmios, que es una lectura normal para una resistencia. La mayoría de ellos van a estar alrededor de 15. Si estuviera dañada, simplemente veríamos OL. Así que vamos a poner estos cables de nuevo. Solo se comprueba la resistencia con la energía apagada. La energía apagada a los cables desconectados. Es la única manera de comprobarlo. Ahora, si estamos verificando el voltaje, por supuesto que necesitamos la energía encendida. Y necesita ser mucho más cuidadoso cuando estás verificando voltajes. Porque una vez que conectas esto, muchas veces estos terminales van a estar vivos. Así que ten cuidado. Tengo estos dos cables de nuevo. Esta vez voy a usar las puntas en lugar de los caimanes. Vamos a enchufar nuestro horno de nuevo y comprobar los voltajes. Les mostraré cómo hacerlo si la resistencia está bien. Así que delante del horno, esta cosa se llama el reloj electrónico o ERC, control electrónico de rango. Básicamente es el tablero de control del horno. A veces lo que sucede es que esta cosa no está enviando energía a la resistencia. Así que no es ella la que está mal. Es esta cosa. Y hacer estas pruebas te ayudará a averiguar cuál de ellas está defectuosa. Entonces voy a hornear. Enciéndelo a cualquier valor. Por ejemplo, 370. El grill sería lo mismo. Así que lo puse a 370 y la luz se encendió. Así que con 370 la luz se encendió diciendo que el horno está calentando. Así que en ese momento deberíamos estar recibiendo 240 voltios que van a la resistencia del horno. Así que voy a poner mi medidor en el voltaje. Y comprobar si mi resistencia está percibiendo 240 voltios de la placa de control. Así que puse un cable del medidor en un lado y el otro cable del medidor en el otro. Y como se puede ver 240 voltios. Así que el elemento de horneado está recibiendo energía. Y si estás usando un detector de voltaje es el mismo concepto. Simplemente tocas los cables y está pitando. Así que tenemos energía pasando por estos cables. Seguimos adelante. Apago el horno. Voy a cancelar la cocción. e intentar de nuevo. Mira eso. El lápiz de voltaje no tiene ninguna lectura. Por lo que no hay energía yendo a ella. Y si lo comprobamos con los cables del medidor una vez más un cable de un lado y otro en el otro tenemos 0 voltios. Así que no hay energía que vaya a esa resistencia. Pero hay algunos hornos que mantienen una pata energizada todo el tiempo. Y lo que quiero decir es que en lugar de 240 voltios tendrás 120 voltios en la resistencia todo el tiempo. Por eso no quieres emplazar la resistencia mientras la energía está conectada. Siempre existe la posibilidad de que haya algo de energía pasando por esa resistencia. Y cuando toques los cables te puedes matar. Así que en conclusión si pones tu horno a trabajar y no se calienta y cuando vas a comprobar los voltajes hay energía que va a la resistencia significa que la resistencia está mal. Si lo pones a trabajar y no hay energía que va a la resistencia significa que la placa de control está variada. Así que espero que aquellos de ustedes que son técnicos o saben cómo usar un multímetro hayan encontrado esta pieza útil. Casi cometí este error yo mismo. Así que quiero recordaros una vez más. Cuando pongan el panel de nuevo yo iba a hacerlo fuera de cámara cuando pongan el panel de nuevo asegúrense de que su energía esté desconectada. Apague la energía antes de poner el panel nuevo. Si cualquiera de estas cosas de metal toca cualquiera de estas puntas esto se energizará y descarga el canto. Y eso es todo lo que tenía hoy. Espero sinceramente que este vídeo te haya servido de ayuda y que todas tus preguntas hayan sido respondidas. Muchas gracias por ver este vídeo. Si lo disfrutaste no olvides darle al botón de me gusta y nos vemos en la próxima. Y si todavía estás aquí y no en la sección de comentarios déjame comentarte sobre este tipo. Él va caminando y detrás de la cerca escucha a la gente cantando y todo lo que oye es cuarenta y uno cuarenta y uno cuarenta y uno cuarenta y uno así que mientras camina por la acera está desconcertado por lo que oye. así que ve un agujero más abajo en la cerca así que por curiosidad se acerca a ese agujero y mete la cabeza allí y justo cuando mete la cabeza un pastel se le estrella en la cara y mientras está allí atónito oye que la gente canta cuarenta y dos cuarenta y dos cuarenta y dos cuarenta y dos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!